Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en RaiMu6H Amigos, vamos a ver todos los cambios de balance que se metan con la temporada 4 Al menos que ellos nos han mostrado a principios de ella, ¿vale? Porque puede ser que luego metan más, quiten menos Pero bueno, vamos a ver cositas por aquí Para empezar, Alevi sufre nerfeos El prisma ya no se detectará como enemigo cuando se tire fuera del edificio Antiguamente cuando tirabas el holograma de Alevi fuera del edificio se detectaba como enemigo Y ponía eso de se detecta de un enemigo fuera bla 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 Ahora ya no es así Además, también se elimina en la mira 1.5 de su MX-4 En Ace se le reduce el daño del AK-12 de 45 a 40 Aumenta el cargador de la C7E a 30, en este caso del arma de Jackal Antes tenía 25 bolas por cargador, ahora tiene 30 En FUSE, mismo cambio que con Ace, se reduce el daño del AK-12 a 40, antes 45 Aumenta el retroceso inicial de la LMG SP-41, en este caso en consola Es decir, aumenta el retroceso de la ametralladora de FUSE También ocurre lo mismo con la ametralladora de finca, aumenta el retroceso inicial de la ametralladora en consola Pasamos a NOK, aumenta el retroceso inicial de la FMG 9 para PC, en este caso Tanto para SMOKE como para NOK, la FMG tendrá algo más de retroceso Vamos a pasar ahora a los cambios de velocidades y salud, ya que han cambiado bastantes operadores Para empezar, Aruni ahora tiene 3 de salud y 1 de velocidad, por lo que pasa a ser un personaje muy lento Aruni Dokaevi ahora tiene 1 de salud y 3 de velocidad, por lo que ahora pasa a ser un personaje muy rápido, antes era un 2-2 Eko ahora tiene 2 de salud y 2 de velocidad, antes era un 3 de salud y 1 de velocidad Con Ela, más de lo mismo, pasa a tener 2 de salud y 2 de velocidad Melusi pasa a perder velocidad y ahora tiene 3 de salud y 1 de velocidad, por lo que ahora Melusi es un personaje muy lento Mute se convierte en tanque, parece ser, ahora tiene 3 de salud y 1 de velocidad Al igual que ocurre con Ossa, que también pasa a ser un tanque, pasa a tener 3 de salud y 1 de velocidad Sengs, todo lo contrario, pasa a ser un personaje muy rápido, ahora tiene 1 de salud y 3 de velocidad Sledge, vamos con el tanque, ahora tiene 3 de salud y 1 de velocidad Thatcher, ahora tiene 3 de salud y 1 de velocidad Thunderbeard pasa a tener 2 de salud y 2 de velocidad Antes era un personaje muy rápido, ahora pasa a ser un personaje simplemente intermedio Cero ahora tiene 1 de salud y 3 de velocidad, por lo que ahora Cero es un personaje muy rápido Pero en este caso Zofía, todo lo contrario Ahora tiene 3 de salud y 1 de velocidad, por lo que ahora Zofía es mucho más lenta Obviamente mucho más tanque, más pesada Además de esto, también aumenta el retroceso inicial de la LMGE Es decir, en este caso, la metraladora en consola Otra cosa bastante interesante, dicen los operadores Ahora mantienen la misma dispersión de fuego desde la cadera en todas las posiciones Es decir, que ahora da igual que tú disparas desde la cadera estando de pie Agachado o tirado al suelo, que va a mantener exactamente la misma dispersión Antiguamente, si tú por ejemplo te agachabas al disparar En este caso de cadera teníamos precisión Si te tirabas en el suelo tenías mucho más precisión aún ya que tenías Pues eso, más precisión, porque estabas más estable Pero ahora no, ahora vamos a tener con todo y en todas las posiciones la misma precisión Al menos desde cadera Y otra cosita bastante interesante es que se redujo la velocidad de movimiento general al apuntar Es decir, antiguamente cuando, por ejemplo, un operador que era muy lento Cuando iba apuntando, iba caminando, se movía muy lento Y un operador que fuese muy rápido, cuando iba apuntando, iba andando, iba andando mucho más rápido Pues ahora todos son exactamente iguales cuando apuntan y andan Por lo que ahora todos son igual de rápidos al apuntar y moverse, ¿vale gente? Y otro cambio que han hecho, aunque en este caso es un cambio sin más Es que el sonido del cuchillo ahora es diferente Pero bueno, gente, este habrá sido el pequeño cambio, el pequeño, mejor dicho, vídeo de estos cambios De este parche de la nueva temporada Pero dale, mi gente, un placer, un molestia de hacer un siguiente vídeo con más y mejor Adiós, obviamente, dale like, suscríbase ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo Te veo